Aquí está, aquí estoy, aquí estamos, reportando desde una gasolinera en Miami, donde cada vez más dejamos en evidencia el gran trabajo de nuestro querido y amado y bien ponderado presidente Joe Biden. Donde la economía cada vez mejora más, donde la gasolina cada día sigue bajando, los precios del huevo ahorita lo regalan, los precios de la leche ya casi están en el piso, porque esto es una ciudad próspera, lamentable son esos, esa especie en peligro de extinción, que creo que no está en peligro de extinción, sino está en crecimiento, porque sigue llegando y uniéndose a ese grupo de sin cerebros, a ese grupo de retrasados mentales que apoyan a un partido comunista, un partido que está atrofiando la libertad y la democracia, que es el llamado partido rompetil, y porque el llamado partido republicano ya desapareció, ya ese partido no existe, todos han traicionado a la patria, a la bandera, a esta nación, y se han juntado con un golpista, una persona que odia y detesta a los Estados Unidos por ser un faro de libertad, un faro de democracia, y mis hermanos cubanos lamentablemente se han unido a él para destruir esta nación y llevar a cabo el genocidio de la libertad, el genocidio de la democracia, el genocidio de la libre expresión, donde solo se puede hablar, donde solo se puede decir lo que piensa su líder supremo, el traidor en jefe, el enemigo número uno de esta nación, Donald Trump, aquí para ustedes, reportando desde Miami, el protestón cubano, que aunque él es un faro de luz, de inteligencia, de sabiduría, mucha gente lo quiere callar, porque no quieren escuchar la verdad, pero no me digan que no tenían telefonito, ok, que no tenían internet, ya se los dije, ok.